Yo lo que conozco de mi época dirigencial es que alguien, algunas veces los dirigentes de alto nivel, que se reunían en las reuniones del fútbol profesional, protestaban cuando un directorio asumió un compromiso y lo vivió Carlos Chávez, creo, cuando vendió la televisión del Mundial y cosas así. Y protestaban porque dejas hipotecado la economía del futuro directorio que venga, que venga a tomar posesión. Ya no tendría que vender desde aquí a dos gestiones y media, más o menos estamos hablando. Porque cada cuatro, diez años son dos gestiones y media y lo mismo en los clubes. Porque no te olvides que hay clubes que suben y que bajan. ¿Quién tiene el derecho a recibir? De aquí a diez años van a cambiar. ¿Cuánto puede subir el valor del fútbol que normalmente va subiendo? Porque si analiza, era más barato la venta de transmisión de deportes que hoy va subiendo. Y entonces, hay clubes que hoy están peleando el torneo, jugando el torneo, y van a ir al descenso, directo o indirecto. ¿Les va a corresponder a ellos recibir hoy? ¿Por ahí no están? Es una pregunta. Es lo más importante el fútbol, pero hay que tener mucho cuidado porque, la verdad, hay que analizar el contrato que ahorita está vigente. Porque de ese contrato va a depender, con sus efectos, las acciones que pueda asumir la federación y los clubes profesionales y asociaciones. Derecho preferente, de manera general, ¿por qué te digo? Porque no conozco los contratos en detalle, pero sí tengo entendido que no son doce clubes, son once. Porque Bolívar no ingresa, creo, en esa negociación. Entonces, si ahorita hay una propuesta mejor que la de la empresa que está hoy, esa propuesta hay que pasársela a esa empresa para ver si va a aceptar usar su derecho de preferencia mejorando la propuesta o mínimamente igualándola. Eso es el derecho preferente. Entonces, antes de romper un contrato o de cambiar el contratante con una nueva negociación, primero tienes que hablar con el que tienes el contrato vigente. Si él quiere dictar a la proceder a resolver el contrato o dejar sin efecto, te deja en libertad de negociar con quien quiera. Pero si él no desea la resolución del contrato o dejar sin pones en riesgo de pagar daños, prejuicios, indemnizaciones, una serie de gastos o daños económicos que pudieras generar, el incumplir un contrato o el romperlo unilateralmente. Los impuestos se pagan, no está a consideración. Creo que es el 16% por las transacciones o contratos. Y normalmente hay que establecer quién lo va a asumir. Solamente, consulten con cualquier economista, por chapi que sea, ¿qué le va a decir? En 10 años, si tú vas al banco, le pides un crédito, porque aquí van a tener que tener un crédito, ¿de dónde van a sacar la plata? Hasta que la empresa les pague, hasta que esto... Pero en 10 años más o menos, te puede dar, qué sé yo, un 3, 4% más o menos. O sea, sumá los 10 años, son 30. O sea, de los 100 millones, al final te van a terminar pagando 7 millones, porque todo se va depreciando, hay devaluación, hay una serie de medidas económicas en este tema. Cualquier economista le pide una mirada y esto, han calculado esto, han calculado lo otro, qué puede pasar. Pero, ¿sabes qué pasa? Que nosotros seguimos en el baile hipnótico, si hasta ahora no hay absolutamente nada. El tipo les marcó la agenda el sábado para toda la semana.